hola chicos vamos a empezar con esta serie de carcultur al completo 5 de 5 mclaren f1 mclaren f1 el número 5 de 5 lo ponemos aquí vale 4 de 5 aston martin v12 speedster 4 de 5 lo ponemos el siguiente bmv m1 procar 3 de 5 exotic envy carcultur lo ponemos por aquí siguiente el 2 de 5 lamborghini reventón roadster lo ponemos por aquí el número 1 el que todos queremos 71 porche 911 bueno alguno querrán el lamborghini pero este sería el principal aquí lo tenemos exotic envy y lo ponemos por aquí lo ponemos por aquí esta sería la serie completa ¿vale? de exotic envy ¿vale? de carcultur y con ustedes el número 0 este sería el chase ¿vale? negro se apreció muy poco por ser negro ¿vale? también con su rueda de goma el número 0 de 571 porche 911 lo ponemos por aquí y aquí tendríamos la serie al completo ¿vale? serie al completo vamos a iluminarlos ahí se van viendo bien y nada chicos pues hasta aquí este videíto cortito con la serie completa de carcultur de este 2024 ¿vale? de exóticos imagino que el que todo el mundo les gusta es este el chase que de hecho vamos a sacarlo al solecito terminamos el vídeo porque habrá algunos que quieran verlo bien visto o ya algún día le haré su vídeo individual a este modelo aquí lo tenéis el chase los faritos son transparentes ¿eh? los faritos son transparentes bueno chicos pues espero que el vídeo os haya gustado apóyanme con un buen like suscríbete al canal si quieres más vídeos de este tipo de cocheazos STHs RLC y todo y nos vemos en el próximo vídeo programa chicos adiós 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 Gracias.